A todas las mujeres nos encanta lucir radiantes y tener un cutis terso y suave como la de un bebé. Pero con el pasar de los años, lograr esto se hace cada vez más difícil. Pero gracias a la tecnología, hoy en día hay muchas máquinas que nos pueden ayudar a lograr nuestro propósito. Miren esto. Así es. Como no existe una fuente de la juventud, entonces la tecnología se convierte en nuestro aliado de belleza y hasta las actrices famosas como Gabriela Vergara acuden a su ayuda. ¿Por qué es para ti tan importante mantenerte siempre bella, joven, radiante? Pues la gente pensará que lo hago porque me pagan para eso, porque estamos en la tele, pero no es cierto. Toda mujer tiene derecho a sentirse cómoda con su femineidad. Uno se siente bonito por dentro, entonces estarás bonito por fuera, pero si te echas una manito, entonces vas a estar mejor. Y por eso, Gabriela decidió hacerse un tratamiento que ayuda a deshacerse de los problemas más comunes de la cara y el cuello. El S-Genesis es un tratamiento no invasivo para mejorar el aspecto de la piel. Funciona de varias maneras. Te ayuda a reproducir colágeno, te ayuda a mejorar el aspecto, a tonificar el color, te ayuda a cerrar los poros, a que esas marquitas rojas y oscuras desaparezcan. Este tratamiento es muy sencillo, no es doloroso y lo mejor de todo es que no tiene ningún tipo de efecto secundario. El paciente debe tener la cara completamente limpia y empezamos a trabajar con la mitad de la cara, determinadas pulsaciones por cada lado. Empezamos usando 2.500 pulsaciones por cada lado. A la mitad del tratamiento le enseñamos al paciente para que vea la diferencia, que es de inmediata, se ve la diferencia de un lado al otro. Luego terminamos con la otra mitad de la cara. Al terminar, le ponemos un poquito de bloqueador. Se recomienda hacerse este tratamiento una vez al mes y los resultados son casi inmediatos, aunque algunas personas recién los ven después de 4 a 7 días de hacérselo. ¿Por qué funciona este tratamiento para las arrugas mejor que cualquier otro tratamiento? Porque este tratamiento trabaja desde adentro hacia afuera. Va directamente a donde nosotros lo necesitamos. Va a reproducir el colágeno, va a estimular nuestro colágeno, va a cerrar nuestros poros abiertos, va a ayudar a quitarnos todas esas manchitas y todas estas cositas que no nos gustan. Además de tratar las arruguitas, este tratamiento se puede combinar con otros tipos de láser para tratar las marcas que deja el acné y junto con el oxígeno, ayuda a hidratar la piel para verse más fresca. Últimamente el láser ha probado ser una de las herramientas más eficaces para mantener el colágeno en la piel, para borrar las arruguitas, las manchas. O sea, realmente es una herramienta importante que nosotros las mujeres deberíamos siempre tener a mano para estar más bellas, más tranquilas. Y si además tienes la excelente mano de un profesional que lo sepa hacer, es un milagro. Excelente. Lo mejor de este tipo de láser es que no enrojece la piel y por lo tanto usted puede salir y lucir su rostro rejuvenecido inmediatamente. Después de hacerse este tratamiento maravilloso, ¿no es así?